¡Hola, Tauro! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes, 9 de marzo de 2020 y como todos los lunes ya sabes que tienes disponible tu horóscopo semanal. Te lo dejo donde siempre, al final de este vídeo, los últimos segundos, también abajo en la caja de descripción el primer enlace o donde siempre, dentro del canal, en la sección de vídeos. Ni por un momento dudes en actuar, pensar y hablar desde tu instinto natural. Confía en quién eres y en cómo te has comportado hasta ahora con tus corazonadas. En estos días puede que te enfrentes a situaciones extrañas o que te contrarien un poco. Es posible que no sepas qué hacer ante una situación, pero es solo pasajero. En poco tiempo vas a tener un gran sentido de lo que tienes que hacer. Sigue tu impulso y hazlo tan rápido como quieras. Olvídate de la gente y de los comentarios del tipo ¿Por qué se mete en esto? Tu aporte, en este momento, será visto como una bendición, no como una interferencia. Puede que alguien muy cercano, un amigo, tu pareja, un familiar, necesite de ti en estos momentos. El momento recomienda que des con una buena forma de ayudar. Las relaciones personales y los vínculos emocionales deben ser tu prioridad por ahora por la posición astrológica que hay. Incluso, aunque tengas proyectos en marcha, pon en primer lugar de la lista a las personas que quieres. Algunas de esas personas que pueden ser destinatarias de tu ayuda podrían ser un gran aporte para hacer un balance del camino recorrido hasta ahora. Tauro, sabes que eres un signo del elemento tierra. Eres pragmático, decidido, aunque a veces un poquitín terco, pero grandes amantes de la belleza, del arte, del hedonismo, del lujo y también de la comodidad. Estos son instantes para poner al máximo a trabajar la empatía y a entender que los demás pueden no tener las mismas prioridades. Así que si quieres ser de ayuda y reforzar los vínculos, tendrás que aceptar que tus motivaciones no son las de los demás. Este es un ciclo en el que conviene que te mantengas firme en quien eres, en no perder tu esencia vital y en lo que puedas aportar al mundo. Tu sentido de lo concreto y tu célebre perseverancia o tozudez, depende de cómo se mire, serán grandes aliadas para que te sientas con la seguridad suficiente a la hora de actuar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud vas a tener que priorizar tu equilibrio mental y emocional. Si consigues encontrar un poco de paz a través de ejercicios respiratorios, yoga, tai chi o lo que sea que te proporcione calma, será el mejor antídoto contra tus cambios de humor. De hecho, no hay nada en el horizonte que amenace tu salud, salvo tu propio comportamiento. No estaría mal complementar este entrenamiento emocional que te hace falta con alguna dieta fresca que te anime y que te impulse a moverte más. Para el trabajo, no deberías arriesgarte. Un enfoque heterodoxo para solucionar problemas laborales ahora es precisamente lo que no te ayudará en absoluto. No estás en los mejores niveles de energía laboral, así que eso podría amortiguar un poco tu alegría habitual durante un tiempo. No es algo que debas considerar permanentemente, por supuesto. Pronto saldrás victorioso-victoriosa y tendrás el éxito anhelado, pero ahora es el momento de estrategias conservadoras para mantener tu lugar y consolidarte al 100%. No te arriesgues y mantén la calma, por mucho que no apruebes lo que está pasando a tu alrededor. Prepárate para cambios serios en tu vida personal, no relacionados con tu pareja, pero que pueden afectar a tu vida profesional. Si estás buscando trabajo, hoy es un excelente día para salir de la zona de confort, sea del tipo que sea. Para el ámbito financiero económico, piensa con claridad en lugar de actuar al azar y sin orden o planificación. Lo que tienes delante de ti no es un simple empleo o una elección del hotel para tus próximas vacaciones en la playa. Es un negocio y, si eres empresario o empresaria, te pertenece. No puedes decidir cualquier cosa o en cualquier momento ya que lo arriesgas con tus propios intereses. Sería mejor evitar viajes de larga distancia o ausencias prolongadas en tu emprendimiento. Si has estado descuidando asuntos importantes relacionados con las finanzas, entonces tienes que examinar estos asuntos sin demora y actuar en consecuencia. Construye nuevos planes y nuevos proyectos que te brinden oportunidades para el futuro. Y sobre todo, procura medir tus palabras y tus acciones de forma cuidadosa. Para el ámbito del amor, todo lo que esté vinculado al amor, en el sentido más amplio de la palabra, debería ser el objeto principal de tu acción en estos días. De alguna forma, y por todos los caminos posibles, necesitas reconectar con tus seres queridos, ya que la compasión y la empatía, para ponerse en su lugar, van a tener que estar en el top de tus prioridades. Daros la oportunidad de ser alguien atrevido debería ser la consigna en estos días. El amor y las relaciones sentimentales prosperarán mucho si te dejas llevar por nuevas experiencias vitales. Una de sorpresa regalada a un ser querido puede ser una forma de ponerlo en práctica. Si estás soltero o soltera y estás buscando el amor, o al menos algo de compañía, no creas que lo vas a encontrar en los lugares habituales. Darás con él o con ella justo donde menos lo esperas. En ocasiones, olvidarse un poco de las ambiciones románticas idealizadas es la mejor manera de conseguirlo. Sintonízate con tus amistades, con tu familia, trabajo, juegos, escarba en la vida y deja que el amor haga su trabajo por sí mismo. Para el ámbito energético y tu energía es mediana, conviene que administres con sabiduría la recarga energética que tienes en estos momentos. Es limitada, aunque suficiente para empujar las transformaciones que necesitas en lo que te rodea. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una alineación de planetas favorables que hace que muchas de las oportunidades se presenten de tal forma que podrías administrar tu esfuerzo. De hecho, en eso consistirá todo. Saber cómo y con qué empleas tu energía. Y sobre todo, con quién no. En negativo, cuidado con caer del lado equivocado de la red. Estás justo en ese punto en el que si te esfuerzas y lo haces con serenidad, las cosas se irán dando. Pero si haces un mal movimiento, podrías fallar estrepitosamente. Y esto se aplica a todo. También ten cuidado y no tomes riesgos innecesarios que no traerán grandes beneficios. Las normas del riesgo son claras. Si puedes ganar mucho, quizás merezca la pena. Pero para lograr una diferencia mínima, no malgastes recursos que podrías emplear de una mejor forma. Para los estudiantes, lo más seguro que tienes para sacar adelante todos los desafíos y pruebas que tienes por delante es dedicarle horas y horas y horas de esfuerzo para estudiar. No hay más secretos, por más que tengas la tentación de elegir otros atajos. Y para el ámbito de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día maravilloso, estable y con mucha estructura. Te llevas muy, muy bien. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día con una capacidad de liderazgo maravillosa, con una actitud poderosa y con muchas ganas de mejorar todavía más. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes calma, prudencia y muchísima sensatez. Que eso siempre viene bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. ¡Disfruta de tu excelente día, Tauro! ¡Hasta mañana!